Bueno, las alergias es una reacción generada en el organismo que se produce ante algún cuerpo extraño. Hay distintos tipos de alergenos. Los alergenos pueden ser alergenos aéreos, respiratorios, pueden ser alimentarios, puede ser de contacto. Hay multiplicidad de causas que pueden generar alergia. Bueno, para ponernos en contexto, la alergia es una patología muy frecuente en el mundo. Más o menos está estimado que el 20% de la población mundial es alérgica a algo. Ahora, si nos ponemos en locales, aquí en la región de Anta, tenemos muchísima alergia, sobre todo del tipo respiratorio. Esto se puede deber a las características climáticas, a la generación de la agricultura, la ganadería. Todo eso determina que aquí probablemente ese porcentaje sea aún mayor de las alergias, sobre todo en las alergias respiratorias. Doctor, ahora, ¿o sea que las alergias son determinadas a partir de un factor externo al cuerpo mismo? Tiene que ver con un factor ambiental externo, pero también tiene que ver con un factor interno genético. O sea que tiene que haber también una parte genética que se activa de acuerdo al ambiente. Para ponernos, tener una idea, hay personas que pueden ser asmáticas, alérgicas, genéticamente, vivir acá en la zona de J.B. González de Anta y tener los síntomas. Capaz que esa persona se va a otra localidad, a otra ciudad, donde no tiene aeroalergia, no se llaman, y no produce síntomas, no tiene alergia. O sea, tiene que haber una combinación de factores genéticos y ambientales. Por ejemplo, los ambientes húmedos generan más alergias respiratorias, porque eso genera más producción de hongos. Y los hongos se disipan en el aire y eso es lo que nos genera alergias. Otro punto a tener en cuenta, ¿a dónde se ubican las alergias? Las alergias pueden ser de tipos respiratorias. Las alergias de tipos respiratorias hay dos tipos a su vez. Es el asma, el asma que produce broncoespasmo. El paciente le silba el pecho, tose mucho, frecuentemente, reiteradas veces en el año. Y después está el que tiene rinitis alérgica, que es más frecuente aún. Es el paciente que vive congestionado, vive estornudando, le pica la nariz. Viene un cambio de tiempo, empieza con los síntomas. Viene la primavera, la floración, empieza con síntomas. Después está el alérgico en la piel, que es el que tiene ronchas en la piel. Eso se llama dermatitis atópica. Después está el alérgico alimentario, que puede tener una alergia a algún alimento. Puede tener alergia a cualquier alimento. Por ejemplo, en los primeros meses de vida, algo frecuente, la alergia a la leche de vaca. Un bebé que tiene alergia a la leche de vaca, toma la leche de mamadera y tiene reacciones alérgicas. Puede tener la alergia y no saberlo. ¿Por qué? Porque no está en contacto con el producto que le produce alergia. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Una persona alérgica al gato, pero no tiene contacto con el gato, entonces no va a generar alergia. Ahora, cuando tenga contacto con un gato, ahí se va a producir la alergia. Eso por un lado. Después, ¿cómo saber si tenés alergia? La alergia se manifiesta por síntomas. Y también hay pruebas. En el caso de la alergia de la piel, se hacen pruebas sobre la piel para determinar cuál es el producto que está produciendo alergia. También existe análisis de sangre que pueden determinar qué es lo que está causando alergia. Ahora, en el asma es un poquito más complicado porque existe un estudio que se llama espirometría para determinar si una persona es asmática o no. Pero este estudio se hace después de los 6 o 7 años, no menos. O sea, un niño de 3 años no podemos saber si tiene asma porque a esa edad no se le puede hacer este estudio que se llama espirometría. ¿Qué dicen las estadísticas en cuanto a los niños con alergia? ¿Allí es donde por lo general se nota, en este caso, que hay niños alérgicos o eso más bien se da en adultos? Aquí en nuestra zona hay muchísimo. Hay muchísimo. La patología respiratoria es muy frecuente acá. El niño alérgico también es muy frecuente. Es el niño que una y otra vez tiene cuadros respiratorios. Excede la frecuencia de lo que es la normalidad. Son niños que, ante un cambio de tiempo, empiezan con tos, con moco, estornudos. Y desde tempranamente, temprana edad, de los primeros meses, ya empiezan a tener bronquitis recurrentes. Si a eso se suma que en la familia hay antecedentes genéticos, hay madre, padre, tíos asmáticos, estos niños van a producir alergia. La alergia es algo crónico. Es una patología genética. Por lo tanto, es una patología que no hay una cura exacta que se va a decir, bueno, vamos a tomar este medicamento y no vas a tener más alergia. No ocurre eso. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que la alergia se puede controlar. O sea, en el día de hoy tenemos muchísima cantidad de medicación muy efectiva que controla la alergia. Pero el principal factor de control de la alergia es la concientización. Primero saber que tiene alergia, obviamente después de haber consultado a un profesional. Y después la prevención. La prevención es evitar todo aquello que nos va a producir alergia. A ver, en la casa, por ejemplo, si hay persona alérgica, hay que evitar las mascotas, el perro, el gato, que son muy potencialmente alérgicos. Hay que evitar todo lo que son aerosoles, inciensos, humo de cigarrillo. O sea, en casa de un alérgico no debe haber humo de cigarrillo, ni spray, ni aerosoles, ni inciensos, porque eso va a producir alergia. Dentro de la casa no debe haber plantas. Y evitar la acumulación de polvo doméstico. Eso quiere decir que la habitación de las personas alérgicas no debe tener gran cantidad de cosas, porque todo eso acumula polvo doméstico, que después genera alergia. Eso, en primer lugar, hay que evitar todas estas circunstancias. Eso como medida preventiva. Y después viene la medicación, que va a ser dado por el profesional de acuerdo, porque también está el alérgico leve, el moderado y el severo. Seguramente el leve va a recibir la medicación cuando la necesite. En cambio, el severo puede hacer tratamiento de seis meses, un año, dependiendo su nivel.